Cuando ya no me quieras No me finjas cariño No me tengas piedad Compasión ni rencor Si me diste tu olvido No te culpo ni riñón Ni te doy la tristeza de mirar Mi dolor Partiré canturreando Mi poema más triste Le diré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo olvidado Y ahí moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por la ruta Que no tiene final Vagaré siempre, siempre Partiré sin enojos Y mis versos sin tregua Cantarán un madrigal Partiré canturreando Mi poema más triste Le diré a todo el mundo Lo que tú Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo olvidado Y ahí moriré 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 ¡Bienvenido! ¡Bravo, Miguel! ¡Bravo, Miguel! ¡Bravo! Gracias.